Hola, soy Axénica y represento la comunidad de Saoeto Alto Tamaya. Mi nombre es Ergilia Regijo López. De tanto sufrimiento he llegado con ustedes acá. Agradezco que estén acá escuchándome. Yo soy las cuatro viudas. Yo me llamo Ergilia. Esta es Julia, Adelina, Lita. Somos las viudas. Nosotros no estamos sentados por gusto. Estamos viniendo de tan lejos, de tanto sufrimiento por la lucha. Yo lo que pido es nomás lo que pido de mi título. Sin título no valgo nada. La verdad, sin título no hago nada. No tengo ni proyecto. No tengo ni siquiera educación para el colegio. Lo que pido es colegio. No, no tengo. Lo que pido yo también ahorita es más urgente que haya seguridad. ni comunidad, porque ahorita no tengo seguridad. Así como estás viendo lo que ha pasado, ellos se han muerto sin seguridad. Dejo en bien en nuestro territorio. A mí me apena. Qué triste que acá en el gobierno, todo eso por su culpa del gobierno nunca nos he atendido. ¿Cuándo? Teníamos 12 años de lucha. Comiendo, no comiendo. Tomando, no tomando. Estaban estupando las huertas. Pero no hemos logrado. Lo que hemos logrado, más bien la señorita Margo Quisbe, le agradezco con ella. Hemos logrado un poco. Educación y salud. Hemos logrado. Y después las DNI, todas las cuencas de Tamayi, hemos logrado. Lo que pido es en mi comunidad, más urgente el título, para ya nosotros, en tranquilidad, yo vengo dejando mis hijos, mis familiares, en mi comunidad. A mí me apena. No solamente yo, que estoy dejando. Las tres hermanos, estamos los cuatro, vinieron dejando así, desabandonados. Desabandonados. Espíritu, salud, educación en mi comunidad. Eso sería todo. Gracias.